Hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal el día de hoy. Hoy creo que estoy un poco camuflajeada con el fondo, pero es que hacía demasiado calor y tenía que grabar en mi cuarto donde puedo poner el clima. Y vean, esta es mi nueva plantita hermosa. Bueno, el día de hoy les quiero platicar sobre mi experiencia de todo este año que he estado utilizando la tretinoína dentro de mi rutina del cuidado de la piel. Les tengo un video previo donde les platico un poco más acerca de qué es la tretinoína, cuál es la diferencia con los retinoides, la vitamina A y todo eso. Si no lo han visto, se los dejo sugerido por aquí para que lo vean, para que tengan más información. Yo comencé a utilizar tretinoína hace un año justamente. He usado la tretinoína ya en alguna ocasión cuando un dermatólogo me lo recomendó por el acné que tenía y tuve muy buenos resultados. Después, investigando más al respecto de los beneficios de la tretinoína, de las investigaciones que se han hecho en torno a este producto para el cuidado de la piel, me di cuenta de que tiene muchos beneficios más aparte de disminuir el acné y que es el estándar de la belleza prácticamente para los productos anti-edad porque ayuda mucho para minimizar los signos de la edad. Entonces, hace un año yo comencé a utilizarlo porque vi que mi piel, no sé si yo no la estaba cuidando como debía o pasé a otra etapa de mi vida en la que mi piel necesitaba otros cuidados. Entonces, la rutina simple que yo mantenía de limpiador o maquitante exfoliante de vez en cuando, aparte de eso sí iba también al menos una vez al mes a faciales y así, pero aún así sentía que mi piel no estaba en el punto que a mí me gustaría, que sabía que se podía ver mejor aún. Entonces, recordé la tretinoína y empecé a utilizarla. Aquí en México se puede conseguir sin receta médica en las dosis más bajas, que yo comencé con el 0.025. En muchos otros países es necesario una receta de un doctor para poder comprarla, como es en el caso de Estados Unidos. Pero aquí en México, al menos en las dosis más bajas, se puede comprar sin receta. Compré yo la dosis de 0.025 y yo recordaba que a mí me había causado mucha irritación y las recomendaciones que me había dado el dermatólogo en ese momento, que era como que quitar todo lo demás de mi rutina del cuidado a la piel y solamente quedarme con una limpiadora y un maquitante básica y el bloqueador solar físico. Y de esa manera acostumbrar mi piel a la tretinoína. Entonces, eso fue lo que hice al principio. Yo tenía hace un año que comencé con este producto, mi piel, con un acné que hacía que se viera como una textura irregular. No tanto un acné pronunciado, que pareciera como demasiado rojo, acné cístico, no tenía ese tipo de acné, sino como muchos pequeños granitos aquí alrededor de toda esta parte de aquí de mi rostro. Y también muchísimos poros abiertos en la frente, en esta zona de la nariz. Empezaba yo a ver como que mi piel se veía apagada y flacidez, flacidez sobre todo. Mi piel es muy delgada, siento yo. Como muy delicada, entonces yo sentía que se estaban marcando más las líneas de expresión. Con esta base voy a intentar buscar algunas fotos. Creo, recuerdo haberme tomado algunas fotos de previamente que empecé a utilizarlo. Se las voy a ir poniendo por aquí. Comencé a utilizarlo tres veces por semana en la dosis más baja. Y durante todo este año estuve utilizando esa concentración de 0.025. Ya llegó un punto, como después de los seis meses, en el que ya empezaba a utilizarlo yo diario. Pero mi objetivo al comenzar a utilizarlo era que fuera un producto de mi rutina de belleza que yo fuera a utilizar para siempre. No por utilizarlo como muy rápido, meterlo muy rápido en mi rutina de cuidado de la piel iba a tener mejores resultados. Solamente iba a causar irritación en mi piel y no es lo que estaba buscando. Entonces quería yo resultados duraderos y a largo plazo y comencé muy lento. Mi piel es bastante sensible, entonces traté de tener mucho cuidado en ese aspecto. Lo bueno fue que no tuve demasiada sensibilidad ni demasiada irritación. También tuve mucho cuidado con el bloqueador solar. Les voy a estar compartiendo un video de mis bloqueadores solares favoritos. Entonces la parte de irritación y todo eso prácticamente me la salte. Ahorita que se me acabó ya el tubito de 0.025, compré la marca Retin A. Yo antes estaba utilizando otra marca. Recuerden que la tretinoína es como el ingrediente básico, entonces hay diferentes marcas. Esta la compré, si no mal recuerdo, en farmacias del ahorro y cuesta como 350 pesos. Si nunca la has utilizado, sí te recomiendo que vayas primero con el dermatólogo porque aparte de las diferentes concentraciones, también hay diferentes presentaciones. Hay presentaciones que son como un gel, hay otras que son un poquito más oleosas. Entonces de eso va a depender mucho también los efectos secundarios o podría decir como de irritación y todo eso que vayas a tener. En específico esta de retina tiene como una fórmula más oleosa y siento que no necesito como que tanto mectante después de ponérmela. Ya la estoy utilizando del diario. Con esta concentración me sorprendió que no pasé un periodo de adaptación tan largo como cuando integré por primera vez la tretinoína de 0.025. Yo creo que mi piel ya se adaptó lo suficiente, entonces comencé a utilizarla del diario 0.05 y una humectante en la noche. Mi piel, la verdad es que me encantaron los resultados en relación al acné. Hace dos meses se me había terminado la tretinoína y no estaba yo prestando mucha atención a mi piel. Además de que tenía mucho estrés y otra vez estaba viendo como acné en mi piel y un montón de poros abiertos. Al comenzar a utilizar esta y también mejorando un poquito lo que es la parte de la limpieza de mi piel integré un cepillito para cuando utilizo mucho maquillaje poder quitármelo bien con el cepillito de Mary Kay y también un gel, el gel de Mary Kay también de Botanical Effects. Este me está ayudando mucho a limpiar la piel y después de que se seca por completo yo utilizo la tretinoína y ya después de que ya se absorbió bastante bien me pongo un humectante, estoy utilizando ahorita la de Level que también es como para piel sensible, es una cremita muy básica y que se siente muy rica en la piel. Esta es como mi rutina básica en las noches, la que siempre hago. Al día siguiente utilizo o no una hidratante, ahorita hay mucha humedad en el ambiente, no siento que mi piel la necesite de más, pero sí utilizo un bloqueador solar. Como les mencionaba al principio del video, este ingrediente de tretinoína ha sido estudiado durante mucho tiempo, muchos años, me parece que desde los 70 y se han descubierto buenos resultados, se han tenido buenos resultados en torno a el fotoenvejecimiento de la piel. Por ejemplo, para la minimización de manchas en la piel, en cuanto a este punto, yo lo que observé, sí se me redujeron las manchas, específicamente tengo una aquí que es de sol. Se me redujo pero no se eliminó, creo que es mucho menos visible si no utilizo maquillaje porque lo noto incluso ahora en las fotos y antes en las fotos sí se me veía mucho, pero aún sigue estando ahí, no es que se haya eliminado por completo. Con la tretinoína también se han visto buenos resultados para la minimización de las líneas de expresión. En esta parte yo sí he visto una mejoría, tal vez no es tan evidente porque mi problema inicial no se notaba tanto a primera vista, creo que otras personas no lo notaban mucho pero yo sí y ahora me doy cuenta de que se nota menos sobre todo en esta parte de las líneas de la sonrisa. La tretinoína también ayuda con problemas de textura en la piel, como cuando se ve irregular, como era mi caso, que era un acné que hacía que mi piel se viera irregular, que el maquillaje no se viera bonito. A mí me ha ayudado mucho con eso. Otro problema de la piel en el que se han visto buenos resultados de la tretinoína es en la elasticidad de la piel, porque ayuda a mantener tus reservas de colágeno, ayuda a que se mantengan, aparte de eso también el bloqueador solar, ayuda a que se mantengan tus reservas de colágeno y ayuda a que también la piel se esté regenerando constantemente, entonces está promoviendo la producción de colágeno en la piel. Y otro resultado también positivo del uso de la tretinoína es que mejora como salones, no sé cómo traducir esto, pero es como un efecto grisáceo en la cara, o sea que se vea opaca, que se vea apagada. Esto ayuda a que tu piel se vea como más iluminada y esto es en parte por la regeneración celular que ocurre en el uso de la tretinoína. Yo he notado una mejora progresiva en estos aspectos que les acabo de mencionar durante este año, pero definitivamente como que lo más drástico, la mejoría fue en torno al acné, al tamaño de los poros, fue dentro de los primeros seis meses y ya después de eso como que los resultados no se han visto, o sea no me he vuelto de 18 años en la piel, pero se mantiene mi piel en buen estado y esto lo noté en especial durante estos dos meses que dejé de utilizar la tretinoína. Sentí que mi piel estaba regresando así como a un estado un poquito previo al uso de la tretinoína. En mi primer video sobre tretinoína siento que había muchas dudas en torno a cómo combinar este producto con otros productos que ustedes estén usando y mi recomendación porque a mí eso me funcionó y fueron las instrucciones del dermatólogo que dejara de un lado toda mi rutina de cuidado de la piel, comenzara con la tretinoína, una limpiadora básica, una amactante básica y un bloqueador solar y a partir de ahí ya ir como investigando qué es lo que quieres tú mejorar en tu piel, por ejemplo añadir vitamina C para emparejar el tono de tu piel. Eso lo empecé a hacer ya después de varios meses de haber comenzado con la tretinoína. Para mí la tretinoína es el producto como básico, el producto estrella que tengo en mi rutina de cuidado de la piel. Yo siento que para las necesidades de mi piel es suficiente la tretinoína, la limpiadora de la humectante y el bloqueador solar y de vez en cuando combinar con algunos ácidos para exfoliar. Pero si tú ya estás en otro tratamiento que te recomendó el dermatólogo, lo ideal es que consultes con él si es que puedes dejar ese tratamiento o comenzar los dos al mismo tiempo. Porque sí, recibí muchas preguntas en torno de que si era compatible la tretinoína con otro producto, otro tratamiento que ustedes tengan. Algo muy importante es de que no se recomienda el uso de la tretinoína. Si estás embarazado, si estás dando pecho, es mejor esperar. Y que además hace muchos cambios hormonales para nuestra piel, entonces es mejor también esperar hasta después de esta temporada. Entonces yo considero, digo, no soy dermatólogo, pero yo considero que es mejor esperar a que pasemos esta etapa de nuestras vidas para empezar con la tretinoína y empezar con otro tipo de tratamientos un poquito más fuertes para el cuidado de la piel. También en los comentarios noté que quieren ver resultados muy rápido. Y yo les quiero recordar que mantengan en mente siempre que este es un producto que no van a utilizar nada más un mes, tres meses, ¿no? Este es un producto que van a utilizar 30 años, 40 años, 50 años, lo que ustedes quieran de aquí para adelante. Entonces lo mejor es evitar la irritación a la piel. Eso es clave, digo, la irritación, el despellejamiento, los enrojecimientos, no te benefician en nada para los resultados que estás buscando con el uso de la tretinoína. Entonces es mejor ir despacio para asegurar resultados a futuro. Ahora quiero que ustedes me cuenten su experiencia, cómo les ha ido, si es que comenzaron a utilizarla también cuando yo comencé o su experiencia, si es que la han utilizado en otras etapas. Cuéntenmela aquí en la sección de comentarios. Las invito a que también me sigan por Instagram para que sigamos en contacto. Les mando muchísimos besos, chicas, y nos vemos en el próximo video. Bye.